Sube al espejo, papá. Ya llevamos tres días que no trabajamos, güey. No va a haber desayuno, comida y cena así. Tantas dos comidas al día. ¿Y esto? ¡Faltan 23! Papá, si tú tienes fe. ¿Y de dónde traigo? ¿De dónde voy a traer? Tenemos que agarrar el bueno. Hay una ambulancia. Pues todo está allí para observar. Y quería hacer una experiencia, quería mostrar en lugar de contar. Y por eso fue un proceso tan largo, porque no quería sentarlos en una silla y preguntar. Quería poner a ustedes dentro de la ambulancia por 80 minutos a tener una experiencia igual a la experiencia que tuve yo. Y música, entrevistas. Intentamos todo eso, hicimos entrevistas, grabamos música, pero todo sacó a ustedes del mundo de los Ochoa y quería meter a ustedes muy profundamente dentro de la ambulancia. Ok. Gracias, señor. Vamos, gracias a Dios. Oye, o sea que no se dejaron cobrar o qué pedo. Yo te agradezco mucho. No traigo dinero. Fue divertido. Ok. Fue divertido. Ya sabíamos a lo que íbamos a hacer, pero fue divertido porque él se fue involucrando en nuestra vida personal. Ok. Tuvimos problemas por él. Fuimos los guardianes de la bahía. Ok. Sí. Y después, lejos de ser el productor, se convirtió dentro de la familia, por eso le nombramos Lucas Ochoa. Ok. Pero fue muy controversial todo. Ok. Bueno, se hizo parte de la familia Lucas. Ok. Y era muy divertido tenerlo ahí. Yo una vez lo había enojado. Bueno, de todos los tres años. Ajá. Bueno, lo hice enojar porque estaba jugando con una pelota. Ok. Y de pura casualidad, le pegué a su cámara. Y enojado me dijo, ya güey, cálmate. Y ya... Es divertido tenerlo. Ok. Ya, pero ya se bajó y... Espero que se vuelva a subir algún día. Bueno. Tengo un paciente que los oficiales no me dejan retirarme al hospital. ¿Tu hijo va a estar bien? Y si yo no se lo pago. Pues la mayoría de la gente en esta ciudad no piensan de ambulancia. Si necesitas una ambulancia una vez en la vida es mucho. Y piensan que el gobierno va a llegar. Pero no es verdad. Tienen menos, como decimos en la película, hay menos de 45 ambulancias públicas por una ciudad de 9 millones de personas. Y queremos mostrar a la gente cómo funciona el sistema. En muchas zonas, ambulancias privadas están llegando cuando el gobierno no llega. Y no es un sistema perfecto. Es un mundo en que ni los Ochoa ni los pacientes están sobreviviendo. La gente no quiere pagar. Muchas veces no pagan y los Ochoa están gastando en gasolina, en equipo. Y la verdad es que lo que vi es una vida muy difícil y a la misma vez muy, muy necesario. Gracias. 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 Gracias.